Rodrigo Murray, famoso actor de cine, teatro y televisión, está de luto, pues encontraron a su hermano, Guillermo Murray, sin vida en su casa, en la alcaldía Cuauhtémoc. Así lo dieron a conocer en el programa Cuéntamelo Ya, esto luego de que llevara una semana desaparecido. Explicaron en la Fiscalía de la Ciudad de México que hallaron el cuerpo en su casa. Hace unos momentos se dio a conocer el lamentable fallecimiento del hermano del actor, Rodrigo Murray, al instante se sabe que murió en su casa, y que encontrado por la Fiscalía, luego de buscarlo por varios días, informaron en el programa. Asimismo, detallaron que murió de un golpe en la cabeza tras resbalarse. Lo encontraron con un golpe en la boca. Se supone que se resbaló y se golpeó. Al parecer estuvo desaparecido por más de una semana. Así lo apuntaron. Este es el segundo golpe que recibe el actor Rodrigo Murray. En menos de dos años, en mayo de 2021, falleció su padre, el reconocido histrión, Guillermo Murray, tras sufrir un choque escéptico a los 93 años. Descanse en paz. Guillermo Murray, presente.